El equipo de Alebrijes de Oaxaca realizó su último entrenamiento de cara al partido de la jornada 8 del torneo Closura, en donde enfrentará a Correcaminos. El partido se realizará mañana en punto de las 5 de la tarde en el estadio Benito Juárez. Correcaminos viene de una victoria en liga, al igual que Alebrijes. En la tabla general, el equipo oaxaqueño se ubica en la novena posición con 10 unidades, mientras que los de Tamaulipas en octavo con los mismos puntos. El líder del certamen es Necaxa con 14 unidades, por lo que Oaxaca necesita la victoria para meterse de lleno a la lucha por la liguilla en el ascenso MX. Cabe destacar que los defensas Pablo de Miranda, Braulio Godínez y Orlando Pineda no estarán disponibles por lesión. Para MVM Deportes, Jair Toledo.